Eko 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 Muy cochino ese personaje Bueno, al final vamos a la romba . Si, el Towner traido con el electric Ayy, con la cochinada otra vez con el favor smash pero busca de nuevo y ese es el de ahí para afuera buscando el amor de rio di de hbo di de hbo dueño que no se lo dicen di de hongrybox cuando tu simplemente quieres matarte no sabía eso y dice en rio yo escuché di de hbo ah ok bueno por ahora la ventaja la tiene rio por eso eléctrica opi garros de c para ver hay 25 36 aunque dice con el rio el rio no debe ya tener tanto como no no debería pero igualito tiene ah no ya lo tenía tenía eso que podía matarte y se murió y bueno cabida también bueno si vamos viendo de partida y la barra de solamente el de garros está ya en cero jajajaja pero es iniquible de que huynes he comparte de garros con el downer y quita la primera stop pero ¿Se veía el obvio o el salto? No, el obvio. El obvio. Si. Y vemos un poquito de... Por ahora tiene la... Para ver... Ok, hizo el stage Spyco pero al final se logra recuperar tranquilamente porque Spyco tiene un salto gigantesco. Comienza la cinemática. Pero es mi padre pero dice ¿cómo? ¿Tiene que ser en el caso de la guerra? No, el balcón es prácticamente... El balcón es como es... El Stanley Kubrick el... El que se llama este carajo. El que dirigió... El resplandos ya. El que se llama del hecho... No sé, busqué a tu buscador. No, nunca está Iber. Cuando estás igual con casos y situaciones nunca estás ganando. Nunca está Iber. Realmente estás perdiendo. Porque igualito... No, tu realmente crees que... Es una falsa... Es una mentira. Para ver si lo logra matar antes de que use el... El Rage Drive. A ver... Buscó... Esperó el Air Dodge. Pero no logra conseguir la opción de castigo. Pierde... Pierde el Rage Drive. OPER. Que buena remontada. Se lo dio. Pero ¿dónde no se partía el activo ganando...? Dio. Dio comodísimo y... 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 Le dijo simplemente... El Rage Drive. Y... Que... Que... Que la opción... Realmente... ... nosotras le refuerzan el gobierno... Si. Pero es que fue una secuencia limpia... La verdad es que se deja loco, porque yo veo a ganas como un jugador que no es tanto de príncipe, sino muy de príncipe. Siempre consigue lo que quiere buscar. Pero esos fundamentos son lo que resaltan cuando uno consigue ese tipo de cosas. En serio, estoy buscando la verdad. Oye, la estoy buscando con la verdad. Coño, ojalá yo sea así. Tener esta, esta... A mi se puede algo y yo lo... No, no, yo soy percones, ¿sabes? Tarantino. Ahí está, es el Tarantino con esos fondos. Es el director de la cinemática. Por favor, a ver quién está, está loco. Él quiere, ya anda un fire. Yo no entiendo por qué uno estará haciendo eso de ahí afuera. No, él normalmente quiere, es como que te hace a una distancia. Pero al final Garo lo termina cachando con ese de ahí afuera. Sí, porque se ve clarísimo. No sé por qué, pero al final del falco se le ve bastante. Claro, hay movimientos que tú le vas a ver a... ¡Ay, olvídalo! El falco es de 65%, hasta 4% es de los resultados de margen. Pero olvídalo, la opción random siempre funciona. Y la opción invulnerable funciona demasiado. Invulnerable random funciona y con eso casi se lleva el stock de falco. Pero también los techos de Kalos. ¡Uy, ya, Dios! No, no, Kalos haciendo de las suyas nuevamente se salva, pero por una pluma. Y ese K del hacer es 30% de la vida mental menos para él. No, realmente. Mientras puede hacer algún robo. ¡Uy! A ver, Garo jugando tranquilamente. Él no necesita. Ajá. Trader el save con él. Pero es que bien. Usando su nueva opción favorita. Ahora con eso le quita la primera stock y solo tiene 60%. Bueno, y aquí también porque prácticamente toda opción del caso ya tiene invencibilidad. ¡Uy! Ese que llevo con un pico, un pico, un pico, un pico, un pico. Sí. Ajá. El Xbox de nuevo. Ah, y el Xbox. Te pega con el Switch Pool del Nerd. ¡Uy! ¡Ay, no! Sí, eso se murió. Eso se murió. Mira. Es que está alineada. Sí. Tenía el power-off. Tenía el power-off inverso. Tenía el power-off inverso. Exactamente. Uno, dos, dos. Veintidós no pico. Perfecto. Pero bueno, no tenía de otra. Ya. Le caso el miedo a algo a... Le provocó y le caso el miedo. No, ya no tenía más nada. Solo tenía que hacerle a leer dos para llegar al escenario a eso y morirse. Claro. Pero lo podría hacer un poquito después y aún no se muría, ¿no? No, no. Igual no tenía nada. No tenía nada. Estaba muy buenísimo. Pero ya estaba hablando de cinemática. ¡Uh! Bueno, usted quedó. Pero… Claro no. Está perdonando nada. Adiós, fuera del escenario. Se le vuelve. Se le vuelve. Se le vuelve. Pongamos las manos arriba y digámoslo todos juntos. Garo se le vuelve. Pero... Esa está por parar y volar el teléfono. Te dice, zorro. Está ahí afuera. ¿Eh? Lo que pase que... Está parando y volar. Sí. Ahora se le está parando y volar el teléfono. bueno veremos un 3-2 de parte de Ovio hará la remontada de su vida se ajustará bueno, al menos ya consiguió su rolio contra Garo después de tantos 3-2 cercanos pero ahorita tenemos un Garo que está jugando con un odio míralo está jugando con Ovio me ganaste con Ovio, felicidades sí, él le está aplicando genuinamente no es un PCR pero no es un PCR sí, sí, sí ok, buscó el electric a BAKER el primer de WAPER que sale así de 2 meses sí ok, otro, Spon Dodge Max, castigado por el electric buscó de nuevo la cochinada random la agarró, la agarró y eso mató bueno, como te digo, la barra no, a todo el mundo nos pasa que perdemos la salud mental cuando estas cosas nos matan en 60 pero olvídalo, o sea, si te voy a buscar sí, pero aún así no, fue también una equivocación de parte de Garo ahí porque estaba cubriendo las opciones pero no hacía un poquito y vino a promedio para meterse en el racer el racer sí, exacto, sí, si, racer al contra acaso ya no te puedes emocionar mucho cuando tienes el racer ahí activo ¡ay! 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 un niño, pero lo montó en 81% y ahora es el turno de Garo no sé si ese estilo habría sido un apropósito o un abrazo en el racer y ahora le devolvió un 90% ¡vá a buscarlo de nuevo! ¡que buen te es! ¡que buen te es! ¡que buen te es! ¡que buen te es! y se iguala esto a último stock pero Garo está con la posibilidad de cerrar el set con un sólido 3 a 0 ¡uy! ¡que buen locito para el racer, para apagar el racer ok ¡ajá! down smash, alete ¡ay! ¡ay! ¡que va a estar fallando eso además cuando logras hacer un 0 a muerte! y con eso Dios Dios ¡cuál! ¡no! ¡cállate! ¡no! ¡no! ¡cuál es cuestión a mis métodos pero nunca a mis resultados! jajaja me pregunto si quería ir otra vez para usted dale ¡ayelo! ¡páralo! ¡cobarde! jajaja ¡no mentira! 2-1 2-1 a favor de Garo es una rima para ser un bonapá ¡estámoslo! 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 2-1 2-1 2-1 2-1 3-1 y aquí vemos un poco el pajarra con el burro camuflado 2-1 Nos venimos a Battlefield, campo de batalla pequeñito, lo agarró en el aire. Oh no. Bueno, en el set anterior le mató la primera stop, el último juego, un electrica por Smashing 30. Por eso yo siempre le baneo los escenarios de Macrossing a este niño, porque es imposible. Pero... Tienes un pequeño delay después de Lopi, así que no le iba a dar chance. Pero Garu... ¡No! Dios mío, es un niño. Este es el pachillerato. Ok, busca el Comangraph. Garu quiere jugar tranquilamente. Agarra. No, no, para no hablar fuera de los bebés. Ok, nos molesta con los láser, pero ya se ya... Un abrazo, un acero fuerte. El tiempo extra de 70 y 80 y el 91% ¿verdad? Me parece una partida justa. Sí, pero a mí tiene partida justa. Ahora no, ya se tiene verdad. Tiene una ventaja de una interacción. No, no, Falco tiene una ventaja de eso de que es muy cinemático, de que te agarra una vez y te puede hacer mucho, mucho porcentaje. Pero... Y bueno, ahí está. Ajá, bueno. Sigue. 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 A ver. Control. Backer. Todos sufrimos, pero hay un punto de que ya para este tipo de personaje hay que marchar como un desgraciado. Invencibilidad para ninguno. Y bueno, olvídalo. A ver. Esto es el otro. Lofer nos va a matar. Lo siguiente tal vez... No sé de quién es el que puede matar. Qué guepa, Rial Barri. El este. Buford. Ay, el nerd. Qué qué. Ay, Dios mío. Me cayó la boca. Qué maldita. Qué maldita. Qué maldita. Qué maldita. Rezo al Diosito. Sí. Y esta rosa. A ver. Y esta rosa. Ajá. Ay. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay, mi madre. No se quiere arriesgar a mucho. Ok. Está remontando esto. Está remontando. Sí. Ay, це want. Ay. Ay. El pullingом tally hipboch del perro es... Él nos va- Qué maldita los de la vida, pero... Légalo, no perdónas o nada, y con eso... 3 a 1... Vamos a hacer回 Theyall. Bueno... La copa su... Este... ¿Tú tienes para reportar, Álvaro? ¿Cómo? ¿Tú puedes ir reportando esto, Álvaro? Sí. Ok. Y no vuelvas. Gracias. 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 Ah, ya va, ya va. Espérense ahí. Ah, Falco y... Coño, ¿dónde está Falco? Aquí. Sí, sí, la cagué. Ya va, estoy haciendo las cosas. Sí, sí, perdón, perdón. Mimim, ¿no? Pokémon Trainer, está bien. Yo te he visto a ti usar Mimim. Ya sé. Ayúdame, ¿qué te pasa? Nunca pasó. No. Clay no tiene sponsor, ¿verdad? ¿Qué skin? A ver. Ya, yo te la voy. Shhh. Claro, claro. Kállate. Suéta. Listo. Ah, no, ¿Loser Final? No. No. Special and Final. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dale tu cuerpo! ¡No, no, no! ¡Quiero la silla! ¡Ponte para acá! ¡Ponte para acá! ¡Ponte para acá! ¡Ponte para acá! ¡A ver! ¡Dale usted! ¡Ah, ya estaba grabando! ¡Ya estaba grabando!